¡Suscríbete al canal! El mandatario aseguró que la nueva firma del acuerdo de paz se llevará a cabo el próximo jueves 24 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Colón de Bogotá y que después de analizar las diferentes alternativas para la refrendación del nuevo acuerdo se tomó una decisión. Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y en esa dirección voy a proceder. Según el mandatario de los colombianos, después de más de ocho procesos de paz que no concluyeron a lo largo de 34 años, es la oportunidad única de cerrar este capítulo tan doloroso de la historia colombiana y que ha enlutado y afligido a millones de nacionales por más de medio ciclo.